Música Hoy arrancamos ya la construcción del teatro Ustedes saben que es una construcción que tenía más de 7 años de estar abandonada Confiamos que pronto podamos ya terminarla Y por supuesto he escuchado sus comentarios en relación a que también es importante manejar el tema de salud El recurso del teatro no es cambiarlo a como queramos Es un recurso que se vino gestionando desde antes de la pandemia Y ahora que se autorizó pues nos autorizaron en medio de esta pandemia Afortunadamente lo peor que nos hubiera pasado es que tuvieron el recurso para otra parte Afortunadamente no lo autorizaron Sin embargo también es cierto que hay que darle prioridad Y hay que seguir trabajando y gestionando apoyos para un hospital o un centro de salud grande Que nos pueda dar atención a todo el municipio En ese tenor que la visita del doctor de la O Y de la delegada del INSS Pues tuvieron a bien ver el tema del CENDI La ubicación del CENDI Para ver la posibilidad de hacer una clínica Un hospital Que nos pueda dar servicio a todo el municipio Bueno pues aquí les sigo informando Que tengan muy bonito inicio de semana Y éxito a todos los estudiantes Aquí seguimos informando Que tengan muy bonito día ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación? Ganar ¿Cuál es elupesto? Qu ribla Y trabaj oma